Nuestra definición de racismo estructural es racismo que abarca la historia y realidad actual del racismo institucional a lo largo de todas las instituciones en la sociedad. Se refiere a la historia, cultura, ideología y las interacciones y políticas de las instituciones que perpetúan un sistema de desigualdad que va en detrimento a las comunidades de color. Un ejemplo de esto sería que durante todos los años que pasé en el sistema escolar solo tuve un maestro latino y un maestro de color. La representación es importante.